Por eso digo, te agradezco Señor por este día Te agradezco Señor que puedo ver Que sería de mí si la fe que yo tengo en ti Voy a pedir que las estrellas no paren de brillar Que los niños no dejen de sonreír Que los hombres jamás se olviden de agradecer Una vez más Te agradezco Señor por otro día Te agradezco Señor por la familia Te agradezco Señor nuevamente agradezco Señor Gracias 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 Gracias